¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se canceló debido a este nuevo repunte mundial con la nueva variante del COVID, la variante Galos, y pues básicamente por eso, ¿no? Se ha cancelado la media, ahora hay mucha polémica alrededor porque no solamente se cancela la media y ya, es mucho tiempo invertido por varios jugadores, organizaciones, todo lo que tú quieras, ¿no? Es como que ahora la liga división, las ligas como que valen pito, ¿no? Porque no hay mayor porque la liga y si los puntos se redistribuyen, entonces, da igual. ¿Dónde está Topson? ¿Cuándo es su hijo? Por eso, amigos, cuídense, sin globito no hay fiesta. Topson quiere jugar su dotita, quiere, pero no. Tiene que cuidar a su calato. Arkane Curse, FNG, quedándose con poco más, intentando mantener a Ray aquí al Tidehunter. Vamos a ver un poquito el tradeo de Farmer en la línea de medio. Favorece de una manera bastante considerable aquí a DCM, haciendo un muy buen trabajo en contra de Supreme. Esto puede cambiar en un momento, pero casi tiene una oleada de Kribs de ventaja aquí en la cura. Casi. Veamos un poquito en Top cómo le está yendo a Lely. Dentro de lo normal, Razor, pues, es un héroe tan sencillo de controlar, ¿no? Triste, ¿no? Otra vez, como hace dos años, brother. Memorias de Vietnam. Misha y un poquito jugado en posición, tiene que quemar un TP para retirarse a la base. ¿Por qué no a la torre? Porque tiene mana, entonces, prefiere ir a la base, regresar regenerado. Tidehunter puede holdear la línea. Entonces, mientras tanto, el Impale frena el avance de Tyga encima de Armin. Mientras tanto, Razor le drena absolutamente todo el daño aquí, el daño a Lelys. Lo cual le va a permitir Farmer y lasquitear más cómodo. No creo que pueda matar al Spirit Breaker. O sea, el problema no es que se cancele. El problema es que es como que... Algo más... Ya, pero ¿qué más? O sea, por ejemplo, yo creo que entre SEA y China, no estoy seguro si puedan jugar en igualdad de condiciones. Pero en Europa sí pueden jugar en igualdad de condiciones. Entre Sudamérica y Norte, ese es el problema. No se puede hacer torneos cruzados en otras regiones. Difícil. También, por otro lado, Val no le mete mucho cráneo a esto. Porque ahí necesitas un man que realmente... O al menos una reunión. Tomaría mucho tiempo tomar una decisión. Pero bueno, vamos a ver qué pasa los siguientes días. Porque sí, los ánimos están bastante caldeados por esto de la cancelación de la mayor. No por la cancelación de la mayor, sino porque no exista... Ah, lo cancelo y hablamos. No hay nada más. Lo cancelo, pero vamos a hacer esto. Lo cancelo, pero vamos a meter un torneo. Vamos a hacer una... No sé, lo que sea. Entre regiones. Yo que sé. Invéntate algo. Todo 4 de pibipi. No, eso a nosotros no nos afecta. Porque nosotros igual hacemos la liga. Igual ya todo está, se hace. Pero la mayor, no sé a quién le tocaba hacer. Plasmafield conecta. Life Strike Array. Black King Bar. Yuragi por atrás. El Snowball entra y el Fiesbip. Termina poniéndolo en el fondo del lecho. Por fin termina cayendo el doble. Quien llega a manos de B-100. Y la cuero piñesta que da miedo en el tonstólogo. Llega para esta casa. Y vamos por más. Alguien más. No hay Team White porque el Spirit Breaker no estuvo en esta fiesta. Y en un 4 por 1 del intercambio, OG vuelve a ganar una escaramuja. Ahora todavía es muy temprano. Quizás como en la temporada COVID. Que Val, por ejemplo, durante, dio un mes. Le dio dinero a Live Liria para que puedan hacer un torneo. Y al siguiente mes nos dio, o al siguiente mes o a los dos meses. Nos dio a nosotros un dinero para que hagamos un torneo dentro de la región. Pueda que así suceda. Pero es que este caso fue muy particular de esta región. Porque saben que aquí no hay tantos recursos como en otras regiones. Para hacer ese tipo de torneos. Uy, FNG. Free kill, ¿no? Arcane Curse. Impale. Conecta. Bueno, Shards. Casi terminan agarrando al Silencer. ¿Sería gusto ver un torneo a los billones? A mí los jugadores comiendo una gaming house. Es que no se puede por el COVID. Nosotros hicimos uno de nuestros primeros torneos. Salió muy bonito. Fue la cota edición de verano, no en verano. Que nos salió bacán porque los equipos vinieron. Entre partidas estaban en la piscina. Estaban chileando. Estuvo muy bonito. Pero justo después no se puede hacer esos torneos de convivencia. Que son muy bacanes. Rochán. Se va a manos del equipo de OG. Aunque 4K de Nervo no es una ventaja aplastante, la verdad. Ha sido tan movida, pero tan movida esta partida. Que da la sensación de que va más de 20 de lo que va. De 18 minutos nada más de juego. Entonces, ¿por qué están jugando DPC? Porque si no hay mayor. De igual manera. Now's and Top. Snowball. Warpaw Spoon. Plim. Plasma. Fil. La continuación. Ahora me lleva a fiesta de BKB. ¡Es el Sonic Web! Pone la balanza totalmente a favor del equipo de 10. Demasiado dado de Burstel que mete la Queen of Pain. No le pueden agantar. Con un Blink. Y un Robas. Vamos a liquidar, al parecer, esta primera partida. 4 por 1 el intercambio. Tier 2 en la línea de la media va a terminar cayendo. Y posiblemente el primer set de barracas. Y los timings se cumplen. Si OG tiene 1, 2 sets de barracas antes del minuto 30, 35. Ya recuperará este juego. Se vuelve casi imposible para Lions. Amigos, un saludo para las más de 2.600 personas. Para todos y cada uno de ustedes. Dejen su reacción, por favor. No se olviden. Hay 300 reacciones y 2.000 de ustedes. O son bots. Pero si son bots, pues los bots también dejan reacciones en malos. Se de Barracas limpia la línea de medio a favor del equipo de OG. Y esta partida, no sé cómo la va a sacar adelante a Lions. Faltó un poquito de teamfight. Probablemente no siento el impacto de realmente el uso del Global Silence. La verdad. Dragon Slade, Night Strike Array, Supreme, Holdea. Mientras tanto, Hamar encuentra. Ojo, el Gash también impacta. Global Silence básicamente defensivo. OG da un par de pasos atrás. Espera que termine el silencio y listos para seguir peleando. Lina, no te creo el bloqueo. Llega, cuidado. Se retiene invisible. Tiene tremenda velocidad de movimiento. Pero el Tuzgar también, el Snowball no la atrapa. Supreme da la vuelta. Lola colocar el debuff del Silver Edge. Se está sobre extendiendo. Supreme. Laguna Blaze acaba de soler al Tuzgar. Let's try to go. Rain, Bane. Es el siguiente. Pierde dos el equipo de OG. Probablemente más. Yurag está en peligro. Tiene la ventaja de Rochard. Recordemos, cuidado. La carga lo termina atrapando. Y uno por uno al matanero. OG. Pero Bane salto. Sonic Wayne. Sí, DC. Dino. A casa. Termina la caída. No se regaló la cura, pero el Tidehunter regresa a la vida solamente para encontrar que su equipo ha sido salvajemente diezmado. La carga conecta. Lelis con el control. Yurag en peligro. Llega el Tidehunter. Comenzamos. Cuidado el plasma fin. Ralentita. Robash. Conecta encima de dos. Los cuales terminan sucumbiendo a manos de Yuragui. Y al menos tradeamos porque eso parecía como que un tres debo. Parecía una pelea difícil para el equipo de OG. Vamos a encontrarse de igual manera al Razor. Vale la pena el tradeo. Lelis. Primer golpe. Bash. Terminamos deshabilitando al Tidehunter de su resistencia en la pasiva. No sé si lo suficiente. Comienza a canalizar el Stratanic solamente para limpiarse el debuff del Silver Edge. Aprovechamos la llegada. El Tuscar. Taiga. Cuidado. Lina reparte. Rikely. Pero mira cómo pega. La terminan de velando. Lai Struck. Termina agarrando. Pero fino. Laguna Bray Supreme. Cuatro héroes menos. Pueden matar a Mar. No. Qué bestia. Qué buenos throws. Yasha y Kaya. Ya no se llama Phantom Assassin. Blink. Defensivo. El salto llega de la mano del Razor. Porque vamos al Club de San Diego. Ya mantiene el God of the Electric. Vendemos la beca. Pero eso termina cayendo. Yureka. A punto de perder la vida. Y así sucede. Cuatro en contra de cinco. La fiesta sigue. Cuidado con Robles en cualquier momento. Contra un mal parado. Silence. Sucumbe el tradeo. Ligeramente favorece al equipo de Allianz. Pero Lina que atrapa en el calor de la pelea de esta. No lo saca. Dove kill para B100. Dos por dos el tradeo. Aramis aún en vendetta. Intenta asegurar que su equipo se retire. Porque aún no está en jaque la posición del equipo de Allianz. La carga de Lelis da el gol. Y encontramos el ángulo. Y bursteamos. ¡Quino Payne! Pues Lelis lo está logrando. Ese Charles of Darkness negros strike es más que suficiente para que puedan burstearse a la Queen of Payne. Payne se acaba de comprar. Y esta partida ya comienza a tomar otro tono. La diferencia en el network se ha reducido mucho más ahora. Acaba de escalar tres posiciones en el network. Esa muerte. Básicamente dándole su siguiente ítem. Vamos a ver si encontramos este Rolland. Aramis setea el salto de la muerte. El robot conecta a Blanky Bar. Refresor. Y le comenzamos a dar todo el daño. Dos horas menos para el equipo de Allianz. Y esto posiblemente se termina en esta pasada. Es que no tienen una ventaja para comprarse y pelear por el Rochelle. Nico Baby termina cayendo el Dolly Kill para Yuragi. Y a ver si encontramos algo más. Lelis llega súper tarde a esta fiesta. Y otra vez lo sentaron. A Dayan ya sentía que esta partida la recuperaban. Pero este tercer Rochelle pesa y pesa bastante. El Knicks Assassin. ¿El Knicks Assassin qué digo? El Razor. Tiene el Rochelle. Juntos hacen el Goblin Techies. Pero cada uno tiene su nombre. ¿No? Uno se llama Squee. El otro se llama Splee. Creo. Y el otro es Plum. Tienen así su nombre raro. Wabash. Termina conectando encima de dos. Y con esto y el Sonic Web. ¡Ping! Lina. Pasa mejor vida. Y sin la Lina ya al parecer esta partida se ha vuelto a cuestión de tiempo. Que lo han hecho bastante bien. Sale cerca atrapado entre sombras. Die del Helis. Conecta la carga encima de Amar. Pero es un cinco en contra de tres. Y aún tenemos la ventaja de los Angel Cash en el equipo de Audi. ¡Viva! ¡Viva! Power Sponge. Refresher Or. Encuentra. Dren de daño. Absoluto. Gashan con Smash. Suprime en BKB. Tiene que retirarse. Limpiamos Ninkes por todo lado. Mientras tanto la fiesta es por atrás. Lo cual la muerte termina matando a Tuscar. Pero queda una posición realmente incómoda. Lelis más bien estaba oculto en sombra. Y así logra salvaguardar a Nico Baby. El ulcete de la Queen of Pain pone en jaque el intento de poderla buscar Lelis en la vuelta. Pero el Sonic Web lo termina ganando por el costado. Y ¡Ping! Otro kill más para el equipo de Audi. Y esta partida se ha terminado porque ha quemado un Dieback. La Lina y ya son Megacrips a favor del equipo de Audi. Así que la única pregunta que queda hacer es que se fuera el equipo de Audi. Pero la carga salvaje termina asegurándole el kill encima de la Queen of Pain. De igual manera, Yuragi logra el tren de daño. Lo empujan a que se rompe la conexión. Aunque pierde cuatro horas el equipo de Audi. Se compra Nix Assassin. Round número dos. Regeneren la base de Lelis esperando una carga. Pero qué bestia esa carga para Veloce. Sí, Vekka Benico no puede pelear. Tiene que tener el extremo cuidado al Razor. Global Silence. Razor no puede canalizar hechizos. No tiene inmunidad mágica. Pero la ventaja de Roshan aún no ha expirado. Mientras que el Rackpick se mantiene al tiro. Lo termina aguantando Lelis. Frenándole el avance al Vain. Y con esto el equipo de Alliance intenta defenderse. Quiero Pain muerto a 120 segundos. Mientras que Razor intenta hacer el milagro de poder holdear esto. ¡Ah! La muerte se escapa. Mara está tumbando el trono. Ignora totalmente al resto de héroes. No pueden controlarlo. Pero mira cómo pega ese tal. Rapidísimo, fuertísimo. Plasma Phil conecta. Cuidado con la carga. Lo van a terminar metiendo en la fuente. No. Se termina purgando el debut. Tiene que prender el Saturn. Pero ya tiene mano para el ángel. La mano termina siendo solamente. ¡Ah! Le estoy loca. Amor. Aguanta. Pero mira cómo pega. Y el trono cae a manos del equipo de ayer. Una pelea. Era una partida bastante intensa. Bastante emocionante. La verdad, mis amigos. Pero OG se la asegura con un marcador de 1 a 0.